Rafael Espinal, coordinador de la Escuela de Economía de Intec, sostuvo que el Banco Central ha disminuido sus reservas internacionales y que ahora con la entrada de los 1.300 millones de dólares de los bonos soberanos, mejorará la situación de ese renglón de la entidad y que por eso ha anunciado que intervendrá el mercado cambiario. Considera que eso va a aliviar la situación por el momento, pero que habrá otra escalada del dólar en el segundo semestre de este año y que eso es inevitable por el aumento de la demanda de la divisa estadounidense, producto de la situación petrolera. Eso se veía venir porque el alza del precio del petróleo, por cada 10 dólares, la factura petrolera sube 600 dólares. Es decir, que el dólar, el petróleo este año ha subido desde 49 dólares el barril hasta 71, 74 dólares el barril, que estuvo en unos días. Sostiene que no es por la expansión de la economía, como señala el Banco Central, el incremento y la escasez del dólar que se mantiene en la actualidad, sino que eso está regido por el exceso de oferta de la moneda extranjera, producto del alza del precio de los combustibles en el mercado internacional. La intervención del Banco Central es un efecto temporal. El mercado al final volverá otra vez a expresar la oferta y la demanda. Mientras, el vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS, Antonio Siriaco Cruz, entiende que la medida adoptada por el Banco Central es coyuntural cuando hay una presión de demanda de dólares, como está ocurriendo en estos momentos. Y el Banco Central ha aprovechado esta situación de los 1.300 millones de dólares de bonos soberanos para tratar de calmar el mercado, pero esto es coyuntural. Manifiesta que el hecho de que el gobierno tenga que disponer de más recursos para la factura petrolera es un componente que añade mayor demanda al mercado cambiario. Hay un problema estructural, que la economía dominicana no produce los dólares suficientes para suplir toda la demanda durante todo el año. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.